Si el corazón no te luchó tan suficiente ¡Esa vez! Tu voz, tus ojos y tu pelo Lo ciego en mi mente, lo que envía No me pidas, crees que te quede en él Después que te entregué la vida mía Y como decía mi jovenito, que Dios lo tenga y su santa gloria No le chique rico Que en esta vida, un buen ranchero dos cosas debe tener Una buena vieja y una buena mula Una mula que no sabe bien que la vieja, que no sea muy mula Te he tratado de sacarte de tu vida Yo no puedo querer increíble aprender Pero ¿qué quieres? Que vas a mí lo mía Si el corazón no te luchó tan suficiente ¿Cómo se hace todo? ¡Jumor! ¡Más fuerte que no se oye! 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 pues peores siempre tenemos los antojados porque no nos vayan tenemos los antojados favoritos yo tengo otra canción que estaba por aquí y otros muchachos nos dejamos ser tocados y ya va el 980 no se preocupen que no nos apague todavía se prepara cantemos otra canción la última bien 10 cosas cuando falen la boda de charro caen menos por favor se prepara que voy a cantar quien dijo ay amor maldito el como me gusta a mis amigos 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 amén a mis amigos a mis amigos a mis amigos Quiero que sepas la verdad No te dejado de adorar Allá en mi triste soledad Y andando con ganas de gritar Salí corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Ay, siempre te voy a recordar Y hoy que en el agua ya no estás No quedas que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque eres mío Por la venida Y alma de ti A vos dame una que también de amor se canta Y a por llorar no se puede ¡Salud! Quiero que sepas la verdad No te dejado de adorar ¡Tú que sí! Hasta en mi triste soledad Y a por llorar no se puede Y a por llorar no se puede Y a por llorar no se puede Es lo que ha sido de tu vida Yo quiero que todos ¡Fuerte! 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 Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Estoy odiando sin odiar Porque eres mío Por la vida ¡Fuerte!